Acá vamos a repasar los goles, el show de Olivera, no así habrá que titularlo. La ilusión de Olivera, como quiera, porque es que fue un mago hoy, francamente. Fue el mejor del partido. Acá está la primera asistencia de Olivera para con Peñaranda, la conexión que contraba el camino en la ruta hacia la meta. Primero de cabeza para Peñaranda. Más adelante la recuperación de Serén, aguanta con el cuerpo, sirve para Israel. Este levanta la pelota, la pica, la recoge de primera intención allá. Juan Carlos y Olivera de nuevo, línea de fondo y tres dedos. Bonito centro. Lamentablemente aparecía Caravantes en primera instancia, luego por esa misma salida que era precipitada, dejaba el espacio para que alguien llegase a empujar el 2 a 0. Allá estaba entonces el gol del que ahora tenía minutos, que no había tenido anteriormente y hablamos pues del clavito. Tercera asistencia para el mago Olivera. En esta se la cedió precisamente a Peñaranda y dejará de hacer asistencia para Olivera siempre y cuando el gol sea de Peñaranda. Porque si llegase a ser precisamente para Juan Carlos Portillo Leal, asistencia sería de Peñaranda para él. Ese es un detalle a tener en cuenta. Ahí estaba entonces otro de los brillantes pases que nos regalaba Olivera. Esto ya en el partido. Sobre minuto 65. Este fue al 62 específicamente. Vendría Yuvini Salamanca. La pifiaba en el fondo. Cuando Víctor Rafael García no lograba hacerse con la comodidad de balón y luego el trazo largo, largo. Pelota de Olivera. Pelota de Olivera al pique en velocidad por parte de Peñaranda que recorta, aguanta con el cuerpo, deja todo el mundo. Gol de riñón y al fondo. Ese fue el cuarto ya sobre minuto 66 específicamente. Así es que dependerá si son cuatro o tres asistencias de si el anotador del tercero es Juan Carlos o Raúl.